¿Qué va a ser? Esto es para vos y es para toda la vida Qué linda sos Solo vos con un tibio abrazo Vas marcando el paso de este juego de a dos La razón no importa demasiado Si estás a mi lado dándome tu amor Escucha el tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Y es mi corazón que se muere por tenerte a vos Por tenerte a vos Sos mi sol Que cada mañana desde la ventana brilla para mí Y es tu amor Muy dulce y diferente Crece de repente y siempre dice que sí Escucha el tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Y es mi corazón que se muere por tenerte a vos Por tenerte a vos Si tuviera que esperar yo sé que no me va a importar Si escucho el tic-tac, 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 dulce tic-tac Escucha el tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Y es mi corazón que se muere por tenerte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Y es mi corazón que se muere por tenerte a vos Por tenerte a vos Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Floricienta, pensé que te había perdido Floricienta, no está más Y si me seguís molestando, vas a desaparecer, ¡vos también! ¡Suscríbete al canal! Alguien está en problemas Chicos, chicos, ¿dónde están todos? Clara, Nata, ¿a dónde se fueron? ¿Por qué estoy sola? Aditas, Aditas, por favor, quédense conmigo ¿Dónde está mi príncipe? Y yo te voy a esperar y no me voy a pintar Yo sé que te gusto mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te restó Me pondré vestido azul, que sé que te gusta más Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento Y en nuestra esquina siempre el aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas el amor se está asomando Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Y me robaste la esquina Y me quedé tan perdida A donde vuelan mis sueños A un callejón sin salida Y me quité mi vestido Que tanto te gusta Total me siento desnuda Total ya no tengo nada Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Y él no vino nunca Y él no vino nunca No llegó Mami Mami, mamita, ¿tás ahí? Mami, por favor, decime algo Dame una señal Tengo el corazón todo retorcido Y él no vino — Me llorando — Me llorando ¡Gracias!